Muchas gracias. Muy buenas tardes, compañeras, diputadas, compañeros, diputados, todos los que nos acompañan. Con su permiso, Presidenta, daré lectura al punto de acuerdo. Los suscritos, diputados, José de la Peña Ruiz de Chávez, José Carlos Toledo Medina, Tiara Schlesque de Ariño, Santi Montemayor Castillo y Ana Patricia Peralta de la Peña, todos integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, de la Honorable Decimoquinta Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 113 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el artículo 39 del Reglamento Interior del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, nos permitimos someter a consideración el punto de acuerdo de obvia y urgente resolución por medio del cual la Honorable Decimoquinta Legislatura exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, para que, punto uno, publique y surta sus efectos legales el plan de manejo del área natural protegida Yumbalam, tal como lo establece el artículo 65 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, LEGEPA, ya que sin esta publicación la inestabilidad jurídica en materia de protección ambiental en la zona queda expuesta. Dos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 135 y 136 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de determinarse la responsabilidad de persona física o moral que ocasionó directa o indirectamente el daño a los recursos forestales, los ecosistemas y sus componentes del área afectada, objeto de este exhorto, repare o compense el daño de acuerdo a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Tres, en base a lo establecido en el artículo 65 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, suspenda o en caso de existir cualquier tipo de autorización de aprovechamiento forestal en virtud del riesgo evidente que afecta a esta área natural protegida o en su defecto solicitar la revocación de las mismas como consecuencia del daño a los recursos forestales y a los ecosistemas forestales donde hubiere visto comprometida la regeneración y capacidad productiva. Cuatro, de acreditarse que el incendio haya sido provocado, apegarse a lo que establece el artículo 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y no autorizar cambios de uso de suelo alguno en la superficie siniestrada sin que hayan pasado 20 años y decretar como medida de excepción la vera forestal para la conservación y repoblación de especies endémicas amenazadas en peligro de extinción y sujetas a protección especial dado el riesgo grave e inminente al medio ambiente. Cinco, imponer las sanciones por las infracciones que pudiera determinar la Secretaría de acuerdo a lo establecido en el capítulo sexto de la Ley General del Desarrollo Forestal Sustentable. Seis, formule y ejecute un programa de restauración ecológica para llevar a cabo las acciones necesarias para la recuperación y restablecimiento de la flora y fauna de la zona afectada por el incendio en el área natural protegida, Yumbalam, de acuerdo a lo establecido en el artículo 78 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, esto con el fin de seguir con el aprovechamiento sustentable y se continúe con los procesos evolutivos de los ecosistemas de esta zona. Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, ¿para qué? Uno, una vez acreditado el dolo y determinado el daño ocasionado al ambiente, deslindando las responsabilidades que se pueden generar, obligue al posesionario o propietario a la recuperación de los daños o, en su caso, a la compensación ambiental que procede en términos de lo establecido en el título primero de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, sin menoscabo de lo que establece el título tercero, capítulo único de dicho ordenamiento. Dos, ejerza la acción y demande judicialmente la responsabilidad ambiental y el cumplimiento de las obligaciones, pagos y prestaciones previstas en el título tercero, capítulo único de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y de las sanciones penales que establece el Código Penal Federal, según delitos que puedan tipificarse. Lo anterior, en base a la siguiente exposición de motivos. La región, conocida como Yumbalam, se ubica al norte del estado de Quintana Roo, abarcando una superficie costero-marina de 154.052 hectáreas de zona continental, incluyendo la isla de Holbox, en el municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo. Declarada por el decreto del 6 de junio de 1994, como área natural protegida con carácter de área de protección a flora y fauna. Esta reserva es reconocida como sitio prioritario de la Convención Ramsar, cuya misión es la conservación y el uso racional de los humedales, mediante acciones locales y nacionales. Que la región, conocida como Yumbalam, ubicada en el municipio de Lázaro Cárdenas, del estado de Quintana Roo, presenta ecotonos y ecosistemas con una gran biodiversidad neotropical, con especies endémicas raras y en peligro de extinción. Que dicha región, constituye una extensión de los ecosistemas selváticos y humedales de la Reserva Especial de la Biósfera Río Lagartos, único sitio en nuestro país dentro de la Convención de Humedales de Importancia Mundial. Que se encuentran en el área de selvas tropicales medianas, bajas y bajas inundables, bosques de Manglar, Chaparro, Mangler Rojo, Esteros, grandes zonas inundables, lagunas como El Conil y Chacmocchuc, mares someros que la limitan al norte y al este, como las zonas de selva, que tienen la influencia importante en los ecosistemas esturianos del refugio de Río Lagartos. Que los ecosistemas de Yumbalam se encuentran en condiciones poco alteradas, que conservan su naturalidad y tipicidad, existiendo diversas aves, tanto residentes como migratorias, de mamíferos, casi todos los no tropicales, de anfibios y reptiles y de plantas endémicas. Que en el área se encuentran especies de flora y fauna en peligro de extinción, raras y endémicas, cocodrilos, aves como el flamenco, el jaribú, la espátula rosada, el sopilote rey, el halcón peregrino, el halcón aplomado, las águilas cresteadas, el pavo de monte, el locofaisán, el cojilote, la perdiz de Yucatán, la subespecie garzón cenizo, así como mamíferos de la subespecie de tlacuachillo dorado, mono araña y aullador, oso hormiguero, cacomistle, tropical, jaguar, puma, ocelote, maragay o tigrillo, jabalí de labios blancos y venado tesamate, tapir y manatí. Que la superficie delimitada en el plano oficial obra en el gobierno federal, se establece el área de protección de flora y fauna Yumbalam y que está integrada por aguas de jurisdicción federal, terrenos nacionales, ejidales y de propiedad privada. Que en el área existen sitios de la cultura maya y vestigios arqueológicos representativos de las costumbres de acervo cultural e histórico de los indígenas de la región, conocido como Yumluc, donde hay cementerios mayas hechos de caracol. El pasado 17 de diciembre del año en curso, inició un incendio presuntamente provocado en esta área natural protegida, la cual es una de las áreas naturales más importantes para la biodiversidad en México. Cabe mencionar que la isla de Holbox es uno de los principales atractivos turísticos del estado de Quintana Roo. Los daños alcanzaron aproximadamente 87 hectáreas en zonas con existencia de especies de flora y fauna endémicas raras y en peligro de extinción. Según reportes publicados, se determinó que el incendio tuvo un avance este-oeste con desplazamiento irregular, flanqueado por la humedad de la vegetación lateral y por la disponibilidad y alineación de material combustible. Según reportes publicados, se detectó que se afectó la capa orgánica de suelo hasta 6 centímetros de profundidad, con eliminación completa del estrato orgánico y la exposición directa a la erosión hídrica. Pese a ser un área protegida, Holbox carece de legislación respecto al manejo de la reserva. Desde que el área fuera declarada zona protegida en 1994, todavía no se publica un plan de manejo de Yumbalam, lo que significa que existe un limbo legal donde cualquier empresa podría obtener la aprobación para comenzar a construir en la isla. El plan de manejo de esta área natural protegida fue elaborado posterior al decreto, pero se ha mantenido sin publicarse y por tanto sin ofrecer la certeza jurídica a las actividades que puedan o no realizarse en la región. El decreto promueve la preservación y conservación de múltiples especies de fauna, algunas de ellas bajo régimen de protección y otras en peligro de extinción. También se prevé la protección de una amplia gama de especies de flora y el manejo de lo que, sumado a la Reserva Rialagartos, en el vecino estado de Yucatán, se considera la reserva de acuíferos más importante del noreste de la insula de Yucatán y uno de los principales mantos de agua en todo el país. En virtud de lo anteriormente expuesto y dado el daño ocasionado al ambiente, así como las urgentes acciones e implementación, protección, preservación y restauración del ambiente y equilibrio ecológico generado por el incendio presuntamente provocado en el área protegida Yumbalam y en áreas de garantizar los derechos humanos a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de toda persona y a la responsabilidad generada por el daño y el deterioro ambiental a que hacen referencia a los ordenamientos legales vigentes, los diputados que integramos la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México sometemos a su consideración el siguiente punto de acuerdo. Primero, se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Marnat para que, uno, publique y surta sus efectos legales el Plan de Manejo del Área Natural Protegida Yumbalam, tal como lo establece el artículo 65 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, el EGEPA, ya que sin esta publicación la inestabilidad jurídica en materia de protección ambiental en la zona queda totalmente expuesta. Dos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 135 y 136 de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, de determinarse la responsabilidad de persona física o moral que ocasionó directa o indirectamente el daño a los recursos forestales, los ecosistemas y sus componentes del área afectada, objeto de este exhorto, repare o compense el daño de acuerdo a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Tres, en base a lo establecido en el artículo 65 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, suspenda en caso de existir cualquier tipo de autorización de aprovechamiento forestal en virtud del riesgo evidente que afecta a esta área natural protegida o en su defecto solicitar la revocación de las mismas como consecuencia del daño a los recursos forestales y a los ecosistemas forestales donde se hubiera visto comprometida la regeneración y capacidad productiva. Cuatro, de acreditarse que el incendio ya ha sido provocado, apegarse a lo que se establece en el artículo 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y no autorizar cambios de uso de suelo alguno en la superficie sinestrada sin que hayan pasado 20 años y decretar como medida de excepción la vera forestal para la conservación y repoblación de especies endémicas amenazadas en peligro de extinción y sujetas a protección especial dado el riesgo grave e inminente al medio ambiente. Cinco, imponer las sanciones por las infracciones que pudiera determinar la Secretaría de acuerdo a lo establecido al capítulo sexto de la Ley General del Desarrollo Forestal Sustentable. Seis, formule y ejecute un programa de restauración ecológica para llevar a cabo las acciones necesarias para la recuperación y restablecimiento de la flora y fauna de la zona afectada por el incendio en el área natural protegida Yumbalam de acuerdo a lo establecido en el artículo 78 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, esto con el fin de seguir con el aprovechamiento sustentable y se continúe con los procesos evolutivos de los ecosistemas en la zona. Segundo, se exhorta de manera respetuosa a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, para que uno, una vez acreditado el dolo y determinado el daño ocasionado al ambiente, deslindando las responsabilidades que se pueden generar, se obligue al posesionario o propietario a la recuperación de los daños, en su caso a la compensación ambiental, que procede en términos a lo establecido en el título primero de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, sin menoscabo de lo que establece el título tercero, capítulo único de dicho ordenamiento. Dos, ejerza la acción y demande judicialmente la responsabilidad ambiental y el cumplimiento de las obligaciones, pagos y prestaciones previsas, en el título tercero, capítulo único de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y de las sanciones penales que establece el Código Penal Federal, según los delitos que pudieran tipificarse. Dado en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, a los cinco días del mes de octubre del año 2016, firman el diputado José de la Peña Ruiz de Chávez, diputado José Carlos Toledo Medina, diputada Tiara Schlesque de Ariño, diputada Santi Montemayor Castillo y diputada Ana Patricia Peralta de la Peña. Es cuanto, Presidenta. Diputado Secretario, sírvese justicia.